La diarrea relacionada con antibióticos es un cuadro clínico común. De manera característica, la diarrea se produce durante el periodo de exposición al antibiótico, está relacionada con la dosis y se resuelve de modo espontáneo después de que se suspende el antibiótico. En la mayor parte de los casos, esta diarrea es leve, autolimitada y no requiere examen de laboratorio ni tratamiento específico alguno. El examen de las evacuaciones suele revelar ausencia de leucocitos fecales y los cultivos de heces no muestran patógenos, aunque clostridión difícil se identifica en las evacuaciones de 15 al 25% de los casos de diarrea relacionada específicamente con antibióticos. También se identifica de 5 a 10% de los pacientes tratados con antibióticos que no tienen diarrea. La mayor parte de los casos de diarrea relacionada con antibióticos se debe a cambios en la fermentación bacteriana colónica de los carbohidratos y no a clostridium difícil. La colitis relacionada con antibióticos es un problema clínico significativo, casi siempre causado por clostridium difícil. Los pacientes hospitalizados son los más susceptibles. Esta bacteria anaerobia coloniza al colon de 5% de los adultos sanos. Sin embargo, en los pacientes hospitalizados está presente en más de 20% de los casos. La mayoría de ellos ha recibido antibióticos que perturban la flora intestinal normal y permiten que prolifere dicha bacteria. La mayoría de estos pacientes son asintomáticos. Recientemente se ha encontrado que quienes recibieron alimentación por sonda entérica están en riesgo mayor de adquisición de clostridium difícil y el desarrollo de diarrea relacionada con clostridium difícil. El microorganismo se propaga en forma fecal oral. Se encuentra en cualquier lugar de los hospitales, en las habitaciones de los pacientes, en los baños y se transmite con facilidad de un paciente a otro por el personal del hospital. El lavado de manos cuidadoso y el uso de guantes desechables son útiles para disminuir la transmisión. Una tercera parte de los pacientes colonizados puede desarrollar colitis inducida por clostridium difícil. La colitis por clostridium difícil es la causa principal de diarrea en los pacientes hospitalizados por más de tres días y afecta a siete de cada mil pacientes. Aunque prácticamente todos los antibióticos se han implicado, la colitis se desarrolla de manera más común después del uso de ampicilina, clindamicina y céfalosporinas de tercera generación. Los síntomas suelen empezar durante la antibiótico-terapia o poco después, pero pueden retrasarse por hasta ocho semanas. Por lo que es importante preguntar siempre a todos los pacientes con diarrea aguda sobre la exposición reciente a antibióticos.